Si me recuerdas que en el 69 el movimiento esquí que surgía con el pendor Con rabia en la boca, dispuestos a pelear, botas y tirantes renuncian en el mar Vuelven los ejigen, o saben las botas, cabezas rafadas golpeando la ciudad Somos a mi fesilfe, volvemos a nacer, somos a nueve fesilfe, no vamos a perder En el externo de esa potencia resurgió, por el resto del mundo la estirpe se espalló Objuiciosos y honrados de su condición, violentos y agresivos contra el que los pisó Vuelven los ejigen, o saben las botas, cabezas rafadas golpeando la ciudad Somos a mi fesilfe, volvemos a nacer, somos a nueve fesilfe, no vamos a perder Goce las ciudades, guerra de clases ya, esquí por todas partes unidos para luchar Con las botas bien cazadas, nada importa ya, esquí dispuesto todo por la clase hasta el final Caos, 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 y un paso atrás Caos, 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 y un paso atrás